Para todas las mujeres de carne y hueso como todas ustedes. Cántalo conmigo, dice así. Cántalo conmigo, dice así. Donde todo se vendió, ahora somos invisibles los que hablamos del amor. Por eso vendo los motivos, para escribir una canción. Trintezas, alegrías, un beso, una flor. Vendo, 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 vendo una canción. Mil poemas divinos, una historia de amor. Por eso vendo los motivos, para escribir una canción. No es que el caso le vendes, una historia de amor. Vendo, vendo, vendo. Yo le vendo una canción. Trintezas, alegrías, un beso. Quiero una bulla. Se busca un amor. Quiero una mujer de carne y hueso, dos mujeres de precios y tortura. Quiero una mujer de desinsexo, miloma, de alma pura. En este tiempo estamos viviendo, una gran desilusión. Nadie quiere tu cariño, si no puedes comprar su amor. No, no. Quiero una mujer de carne y hueso, dos mujeres de precios y tortura. Que yo no quiero pecar. Quiero una mujer de desinsexo, miloma, de alma pura. Una señora bonita, a interés en bendición, amor. Hoy vive lamentando, vive llorando, ser no tuve. Quiero una mujer de carne y hueso, dos mujeres de precios y tortura. Quiero una mujer de desinsexo, miloma, de alma pura. Que me regale su amor bonito, y no me venda sus besos. Ay, pero para darle mucho cariño, quiero una mujer de carne y hueso, de carne y hueso. Escucha bien. Y colombiana la quiero yo. Yo quiero ver ahora a todos los latinos, todos los latinos que vinieron a usar con las manos, 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 con las manos. Y que se escuche en Cali, un aleluya. Yo quiero ver ahora a todos los latinos, con las manos, con las manos, con las manos, con las manos, con las manos. Yo quiero ver ahora a todos los latinos, con las manos, con las manos, con las manos, con las manos, con las manos. Para que quiera una mujer bella, si no me puedo cansar con ella, pa' que... Quiero una mujer de carne y hueso, una mujer de precios y tortura. La tortura se la pasa a Sherlock, en conciertos de Australia. Yo quiero decir, que la noticia se la pasa a los latinos, con las manos, con las manos, con las manos, con las manos. Pero se supone que ahora bajará el telón, pero no hay telón. Señores, me voy. Gracias. ¡Tente! ¡Tente! Otra orquesta, no hay más ninguna.